como se ve en el evento a bichar ha comenzado en básicamente todo el mundo ya aunque tal vez faltará una que otra zona para esta hora pero sea como sea el día de hoy comienza y eso trae busteos de combi de burme y otras cosas más pero hay unas cosas específicas que se les gusta el polvo estelar vaya gente vaya gente así que vamos a mirar de una vez vamos a ver los detalles generales e ir hablando un poco de esto número uno tenemos el doble experiencia por capturar de manera por capturar con tiros buenos geniales excelentes ok este incrementar las probabilidades por de caramelo por metidos buenos geniales excelentes e incrementar las probabilidades de conseguir caramelos xl en general por tiros buenos excelentes en realidad incrementar la probabilidad de conseguir a combi shiny y abur me shiny en general ok ok y aquí están viendo los spots que hay dentro del evento son los igualos no sale shiny de estos y estos con un poco más de rareza así que ojito con los mincas para los nivel 1 están en cada también por acá escurupi shokopan con nada particular que destacar cleaver que volvió a las raids es importante tapu bulu que está con su movimiento mega gira creo que empezar a estar disponible a partir de mañana con el evento y todos los rollos bueno con el en el día en general y luego llegamos a las misiones que voy a saltármelos por ahora ya los voy a hablar desafíos de colección hay varias cosas que pueden conseguir mega energía de vidril por acá mega energía de pincer por acá mega energía de scissor por acá ya vieron los respectivos pokés que les van a pedir estoy seguro que ya ustedes han jugado algunos de estos y un shedinja que pueden conseguir que puede ser shiny así que si ustedes no tienen shiny shedinja ya tienen el chance ahí de conseguir el suyo respectivo ahora si nos vamos a las misiones van a darse cuenta que también hay una misión que les va a dar mega energía como acabamos de ver en los desafíos de colección pero eso lo pueden estar farmeando y gratis mega energía de vidril pincer scissor bastante bueno sinceramente es un muy buen farmeo pero digo porque uno puede estar haciendo constantemente sólo es evolucionar tres pokémons pueden evolucionar tres cosas cualquiera que además que pueden acumular tres misiones y evolucionar tres 10 de 10 10 de 10 digo piensen que se guardan tres misiones de mega scissor por ejemplo las hacen las tres juntas tienen 75 energía de golpes sólo por haber hecho tres evoluciones está bastante bien honestamente está bastante bien ahora las demás misiones las que no tienen que ver con lo que les voy a decir es a ver dupe de winpot está bien es cool más porque no todo el mundo tiene estos shinies todavía así que está interesante carlos shell met para quien le haga falta está interesante también captura cinco pokémon para burmy es una muy buena misión ya que burmy está busteado shiny y esta es la manera más fácil de conseguirlo y formar lo pero la misión que nos interesa de evento es esta hasta tres tiros curvos porque nos interesa por varias razones que podemos mezclar entre cosas venonat nos vale madre va a ser sincero ya esto ustedes saben por dónde va estamos porque de polvo estelar pero para es muy interesante para ese pokémon que nos va a dar 500 de polvo estelar por cada captura que hagamos y antes de que alguien me diga bueno pronto sólo es por para sí a ver sí pero no sólo paras hay otras cosas hay otros dos pokémon más de los que hablar este nos va a acumular nos va a dar de 500 de polvo estelar por cada captura que hagamos esto quiere decir que les digo hagan esta misión y capturan a parras de una vez no más bien es lo contrario guárdense a parras de una vez hacen la misión la redimen hacen los tres tiros curvos les sale un parras frente a ustedes lo tiran al stack lo tiran al estado lo tiran al estado lo tiran al stack yo les diría hasta que vacíen el stack completo y empiecen a llenarlo de puros paras y 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 para ahora esto tiene un nivel de dificultad porque obviamente tiene que tener uno la suerte que salgan muchos paras aunque no es una misión rara en ningún sentido es una misión bastante común dentro de este evento por si acaso así que es una cosa importantísima de irse guardando porque este tipo de cosas que uno se guarda valen muchísimo a largo plazo cuando llega un evento de triple polvo cosas por el estilo ustedes agarran todo el stack de los paras guardados y se vuelven locos eso vale oro ahora es la cosa eso vale polvo supongo hay una cosa más y es que hay otras dos misiones que no son de el evento que también pueden servir de hecho creo que aquí mismo en que podemos revisar vamos a research y nos van a salir las misiones generales aquí están las del evento que nos acabamos de ver pero hay otras dos misiones que son este distintas y nos van a ayudar a tener este pues también más polvo estelar una de ellas va a ser la de este eclosionar un huevo que se está por acá aunque esto es un poco más jodido porque hay muchos otros que pueden salir pero troves puede salir de ahí y troves de 750 de polvo estelar por cada troves que ustedes tengan ahí guardadito para atrapar en el futuro y eso también está bastante bueno y la otra que es mejor mucho mejor porque es una cosa directa y no hay ningún otro resultado es save light que también les va a dar 750 de polvo estelar y es por derrotar 3 recluta rocket pero siempre es un save light si les sale esa misión sí o sí es un save light y que estemos en evento no quita las misiones normales por lo que pueden seguir viendo estas también por ende se pueden seguir guardando misiones de save light misiones de traves misiones de parras y a ir llenando el stack completamente de todos los poques busteados posibles para aprovechar en el futuro y tener un montón de polvo estelar adicional gracias a esto así que ahí es lo que tengo que lo que donde se los dejo o alguna próxima hora destacada que se vuelvan locos otra vez ojo con eso guárdense y tengan muchos polvos en el futuro es un ahorro para el futuro definitivamente nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye chau chau